Es Maxi Díaz, viene de Madrid, es mi jefe, es muy buena persona, con un corazón... No, no, ahora en serio. Es el responsable director de animación del iVoox ahora mismo. Él ha estado trabajando cinco años en Bresa antes de recalar en el primer proyecto de animación de largo, creo que es con el que empezaste el iVoox, con Tadeo Jones, que es el primer largo del iVoox como estudio. Ha dirigido Tadeo Jones, ha dirigido Atrapa la bandera, hablando de estrenos. Es verdad que la industria no es... No podemos hablar de que existe realmente una industria de la animación en España, pero por muchas otras cosas también. Apoyo de la televisión española, políticas para fomentar la animación en general, como hay en Francia, por ejemplo. Hay muchas cosas por las que es una animación. Atrapa la bandera y Tadeo Jones son una de las películas que han conseguido estar en todo el mundo. Atrapa la bandera tuvo distribución internacional. Fue un exitazo en Israel, no sé por qué, pero fue un exitazo. Lo que pasa es que ojalá tuviera la misma población que Estados Unidos, pero estuvo muy bien. Y ahora estamos con Tadeo Jones. Y digo que es mi jefe porque yo, aparte de llevar la delegación del iVoox en Canarias, pues estoy haciendo lo que puedo porque la asociación no me deja mucho tiempo de animador junior. Entonces, Maxi me dice si lo estoy haciendo bien o no. Os dejo sin más preámbulos con él, que nos va a contar un poco su trayectoria. Y después, ¿qué era, Maxi, que me lo has dicho antes? Se me ha olvidado. Quería hablar un poco del trabajo del animador. Un poco que es, digamos, de mi punto de vista, contar las historias. Porque se habla mucho de la animación, de los principios de la animación, de un montón de cosas. Y yo creo que, por encima de todo eso, hay una cosa que es fundamental y principal dentro de lo que es el trabajo del animador. Y es eso, contar la historia que contiene el plano. Eso es lo que quiero hablar. Perfecto. Pues nos quedamos con Maxi. Como sabéis, lo digo por si hayan llegado antes, esto se enmarca en el proyecto de Telepeinova, de las charlas de aquí. Y sobre todo en el proyecto Animate, que tiene el Cabildo Tenerife, en cuanto a capacitación de gente en animación 2D y 3D. Habrán unos talleres introductorios a final de julio. De 20 horas de 2D y 20 horas en 3D. Y luego habrá unos cursos intensivos de animación 2D y 3D desde septiembre hasta diciembre. Entonces, creo que lo que va a hablar Maxi ahora mismo del trabajo del animador, para los que realmente tengáis un curso de año dentro, pues acabar de animaros. Un gran aplauso para Maxi, por favor. Que además es una estupendísima persona con un gran corazón, aunque no sea mi jefe. Gracias, Marcos. Bien, pues lo que decía, bueno, yo quería hablar un poquito brevemente de mi trayectoria profesional, pero sobre todo más que contar lo que he hecho o lo que no he hecho, porque yo creo que eso no tiene mucho interés, sino más que nada contar por qué lo he hecho. Es decir, por qué hoy día me dedico a animar, ¿no? Es decir, no a otra cosa. Yo creo que eso es lo que es realmente interesante después de todo esto. Bien, aquí hay algunas de las películas y series en las que he trabajado últimamente dentro del estudio de Lightbox. Y bueno, realmente, yo en mi infancia, realmente a mí lo que me gustaba era dibujar. Yo, en ese momento, yo no pensaba ni siquiera que existía una profesión que era la profesión de animador, ni mucho menos. Yo hacía lo que me gustaba y lo que me gustaba era dibujar. Me acuerdo que uno de los recuerdos de mi infancia que tengo ahí es Las aventuras de Ginete Escarlata. Yo me encantaba esa serie, la veía. Ahora mismo, si os digo la verdad, no me acuerdo de qué iba exactamente. Sé que eran vaqueros, indios y demás, pero no sabía decir ahora mismo cuáles eran los contenidos. Pero sé que cada vez que acababa un episodio me gustaba coger mi lápiz y papel y recordar esos momentos principales del episodio. Me encantaba dibujar y me encantaba sobre todo eso, contar historias. Otra de las cosas importantes de las series de televisión importantes en mi infancia fue Mazinger Z. Mazinger Z, bueno, al margen de lo que fuera la serie en sí o no, lo que me hizo es ganar muchísima retentiva y capacidad de análisis. Porque, claro, yo me encantaban los monstruos que salían en la serie. En cada episodio salía un monstruo que quería destruir a Mazinger Z. Entonces yo, después de ese episodio, quería dibujarle. Entonces estaba todo el episodio súper pendiente de todo lo que ocurría, de los detalles del monstruo, de cómo era. Entonces, sin quererlo, yo estaba trabajando la retentiva y, digamos, la capacidad de análisis de todo lo que estaba viendo ahí. Un poquito más tarde, ya en mi época de adolescente, me empezó a gustar todo el tema de cómic. Compraba la revista esta que se llamaba Zona 84, que era una revista de ciencia ficción, fundamentalmente, que tenía una recopilación, digamos, de la gente en la época tanto americana como española. Y, bueno, en ese momento yo me empezó a llamar la atención el cómic porque otra vez era más de lo mismo. Es decir, era gente que contaba historias a través de un medio gráfico, a través del dibujo, que contaba historias. Y todo eso me resultaba súper interesante. Entonces, en ese momento yo pensé que quizá mi futuro profesional podría estar aquí, ser dibujante de cómic. Y yo, bueno, pues lo que pensé en ese momento es eso, vamos a intentar tirar por aquí. Porque parece que ahora es lo que me atrae o lo que me gusta. Entonces, bueno, pues encontré un poco el primer escollo. Claro, había que ya decidirse en estudiar una carrera. En mi época parece que si no estudiabas una carrera no ibas a llegar a ser nadie. Era un poco lo que se vendía. Mi padre, yo vengo de una familia humilde que no había tenido ocasión de estudiar. En esa época había mucha gente como mi familia, que realmente los padres no habían podido estudiar y querían que los hijos tuvieran una carrera. Entonces, había que estudiar una carrera. Entonces, en ese momento, claro, mi padre me decía, él trabajó toda la vida en la construcción y lo que me decía es, hijo, tú tienes que ser aparejador, ¿no? Entonces, estudiar arquitectura técnica. Entonces, claro, yo en ese momento, yo decía, a mí esto no me gusta. Y él me decía, pero si vas a ganar mucho dinero, vas a vivir muy bien. Claro, realmente parece como que el bienestar ese que te venden, ¿no? Parece que lo es todo, ¿no? El tema del dinero, el tener un trabajo estable, todo ese tipo de cosas. Y realmente yo decía, eso realmente no es nada. Es decir, yo lo que quería es que todos los días en los que uno va a trabajar, que disfrute realmente con su trabajo. Se haga lo que se haga, ¿no? Entonces, claro, yo no me veía en una obra haciendo de encargado de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije a mi padre que lo que quería es estudiar bellas artes, ¿no? Porque quería ser dibujante de cómic o algo relacionado con ese tema porque lo que quería es hacer algo relacionado con el tema artístico, ¿no? Entonces, bueno, mi padre en ese momento no lo entendía muy bien porque, claro, en ese momento él, la estampa que se imaginó, el futuro de su hijo es estar en la Plaza Mayor de Madrid haciendo caricaturas a los turistas, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, pues no veía mucho futuro a todo esto, ¿no? Y, bueno, al final confió y, digamos, que me dijo, bueno, pues estudia bellas artes, ¿no? Si es lo que quieres, pues adelante. Claro, el problema que había ahí en bellas artes es que, bueno, era una carrera cara, ¿no? Como decía, yo venía de una familia en Wilde, entonces cada dos por tres había que estar comprando material y, bueno, en ese momento, pues busqué una solución. Dije, bueno, me tengo que poner a trabajar, tengo que hacer algo, ¿vale? Para intentar, pues eso, poder pagarme un poquito mejor la carrera. Entonces, bueno, en ese momento, en el pasillo de la facultad encontré un cartel, un anuncio de un estudio de dibujos animados que buscaba dibujantes, ¿no? Entonces, yo tome nota, me fui con mi carpeta debajo del brazo a buscar trabajo ahí en ese estudio, ¿no? Ese estudio se llamaba Lapiz Azul, que por aquel entonces estaba haciendo, ¿vale?, una serie española que se llamaba La Corona Mágica. Acababan de terminar un asteris, yo flipaba, imaginaos, por ver por allí, por las estanterías, dibujos de asteris y de obelis, yo flipaba en colores. Y en ese momento, pues, bueno, me cogieron para trabajar y empecé a trabajar en esta serie, ¿no?, La Corona Mágica, ¿vale? Un poquito más tarde, pues, empezamos a hacer cosas de la serie de Elefante Bavar y en ese momento se trabajaba como freelance, es decir, es un momento, digamos, de la profesión en la que todo el mundo funcionaba de autónomo, mayormente, es decir, había una persona que en este caso era Matías Marcos, que tenía un estudio de animación, él tenía su fama, digamos, su haber profesional, y cogía gente, ¿vale?, para que hiciera el trabajo de animación dentro de su estudio, ¿vale?, y todo el mundo funcionaba como autónomo, ¿no? Pero, digamos, que se dio un paso muy importante en ese sentido porque consiguió un contrato con Disney, ¿vale?, y se empezó a hacer el largometraje de las patroventuras, ¿no? El largometraje se hizo a medias con Disney París, ¿vale? Entonces, fue para mí un paso importante, ahí ya sí se ofreció un contrato de trabajo, otras condiciones laborales. Yo, en ese momento, me ofrecieron un contrato a media jornada porque estaba todavía con la facultad, estaba estudiando, y, bueno, ahí aprendí muchísimo, ¿vale?, en ese estudio había grandes profesionales, entre ellos era Manolo Galiana, en ese estudio, y lo que decía, aprendí muchísimo en ese estudio, se hizo la serie Batman, se hizo un montón de cosas, y, bueno, lo que decía, fundamentalmente, para mí, dentro de todo eso, lo que disfrutaba era eso, era una forma, digamos, de estar contando historias con un medio gráfico, ¿no? Realmente yo ahí me sentía muy bien, ¿vale? Estuvimos trabajando en muchas más pelis, en el Bosque de Colores, un poquito más tarde en otros estudios, ¿vale?, haciendo Socorro Soy un Pez, pero, por encima de todo, lo que decía, yo disfrutaba con mi trabajo, me sentía feliz, ¿vale?, tenía mi sueldo, mi dinero, ¿vale?, y, por otro lado, ya te digo, disfrutaba con mi trabajo. En este momento, ¿vale?, cuando llevaba, yo no sé, pues, aproximadamente 10 años, puede ser, 12 años, no recuerdo bien, trabajando en el mundo de la animación tradicional, hubo un cambio muy, muy importante, dentro del mundo de la animación en general, que fue la aparición de Toy Story. Toy Story es una película que funcionó muy bien, ¿vale?, funcionó espectacular, la película tiene un guión muy chulo, está muy bien como película, y, claro, el problema que se planteó ahí, rápidamente, es que los productores, bueno, pues, que realmente son personas que rápidamente, pues, eso, empiezan a pensar en dinero, y dijeron, bueno, pues, si esta película ha dado dinero, a lo mejor lo que hay que hacer es 3D, ¿no?, parece que el 3D era el camino en ese momento. Coincidió que, bueno, en ese momento, las películas que se hacían de animación tradicional, pues, tampoco estaban funcionando muy bien en taquilla, la verdad que se estaban acabando un poquito las ideas, pero no era un problema más del medio, sino más bien del acierto, ¿no?, de esta, de Pixar con la propia película, ¿no?, pero, bueno, al final, los que mandan son los inversores, en este sentido, son los que ponen el dinero, los que mueven la industria, y al final, pues, bueno, ¿qué pasó? Pues, que toda la industria se fue un poquito al tema del 3D, un poquito no, mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, que empezaron a desaparecer el tema de la animación tradicional. En ese momento, pues, bueno, yo me planteé que el tema de saltar al mundo del 3D y empezar a trabajar, ¿vale?, dentro de este ámbito. Y, bueno, aprendí, estuve como cinco o seis meses aprendiendo a manejar un software para ver un poco cómo funcionaba todo esto y dar el salto al 3D. En ese momento, se estaba haciendo aquí en España, en Filmax, se estaba haciendo la película del Cid La Leyenda y me llamaron en un par de ocasiones para trabajar como animador tradicional, ¿no?, dentro de la película. Y, bueno, yo en ese momento, pues, bueno, le dije al director que no me interesaba. Yo lo que estaba buscando es entrar dentro del mundo del 3D, ¿no? Para eso había hecho mi esfuerzo y era un poco el camino, ¿no? Y, entonces, me llamaron una tercera vez y me dijeron, bueno, ¿qué te parece más si hacemos cinco minutos de animación 3D dentro de la película, no? Lo que se hacía en esta época, en la animación tradicional, se metían unos cuantos minutos, pues, de multitudes o cosas de ese tipo con animación 3D. A mí me pareció fantástico dirigir esa parte del proyecto. Éramos un equipo de cinco personas durante nueve meses para hacer esos cinco minutos de animación 3D dentro de la película. Me venía muy bien porque era un salto, digamos, menos fuerte, porque no era 3D, sino que era 3D con acabado 2D y era un poco distinto, eran multitudes, tampoco exigía mucho. Entonces, me venía muy bien ese paso, acepté el proyecto y entré en ese mundo. Una vez que estuve allí en filmas trabajando, estaba en Bren Entertainment, ¿cómo se llama esto?, en Santiago de Compostela, me ofrecieron quedarme como director de animación ahí en la propia empresa y empezamos a hacer cosas en 3D, ya propiamente dichas. Hicimos un par de secuencias en Pinocho, hicimos más pelis y la última de todas fue El Quijote. En ese momento coincidió que aquí en Madrid se estaba haciendo un largometraje muy importante dentro del mundo del 3D, que era Planeta 51. A mí me parecía una oportunidad fantástica de entrar a trabajar en una empresa con un proyecto tan ambicioso y tan interesante. Y, bueno, les mandé el currículum, la de Morril, y a la semana siguiente me llamaron, hice la entrevista, todo fue muy bien, y empecé a trabajar en Planeta 51. Y de ahí salté a Livebox, cuando ya se estaba acabando la película de Planeta 51, no tenían nada más después. Y en ese momento empezaba Livebox a trabajar en las aventuras de Tadeo Jones, lo mismo, volví a mandar la bobina, les volví a mandar el currículum, me llamaron. En principio estuve trabajando con ellos 10 meses como animador senior, les gustó cómo trabajaba, lo que hacía, y me ofrecieron quedarme como director de animación. Y ahí hemos estado trabajando, bueno, pues, haciendo Tadeo Jones, Atraba la bandera, la serie Descubre con Tadeo, y ahora mismo estamos haciendo la segunda parte de Tadeo. Como veis, lo que decía antes, realmente a mí lo que me interesa, sobre todo, dentro de lo que es el mundo de la animación, es esta parte. Un animador creo que es una persona que lo que hace es contar la historia que contiene el plano. Una película realmente es una gran historia que se divide, ya digo, en esos pequeños planos en los que cada uno de ellos te van dando una pequeña cantidad de información, como una dosis de información. Entonces, claro, cuando a un animador le dan dos planos, tres planos de una secuencia, su misión principal es contar esa pequeña parte de la historia. Porque, ¿os imagináis? Si al final un animador no hace bien eso, realmente está creando lagunas dentro de la historia y hace que al final la historia no pueda funcionar. Puede ser que la historia no llegue a funcionar. Entonces, hay muchas veces que veo animadores, sobre todo cuando la gente empieza, que se obsesionan mucho con los principios de la animación, con la cuestión puramente técnica de la animación, el conseguir unos buenos arcos, conseguir que su animación destaque. Y yo siempre digo lo mismo, realmente ese no es el objetivo. Realmente un animador lo que tiene que hacer es contar la historia y conseguir que su plan pase lo más desapercibido posible. Lo peor que puede pasar es que una animación llame la atención dentro de la película, dentro del plano. Es decir, realmente de lo que se trata es que el espectador esté inmerso en la película y esté disfrutando con lo que está ocurriendo. No que se fijen nuestras animaciones y que algo ahí le llame la atención. Eso lo que va a hacer es que le saque de la película, probablemente. Entonces, siempre mi objetivo es intentar centrarme en ver formas de qué manera podemos intentar contar esa historia. Vale. El plano, lo que decía, es una unidad de información. Entonces, la misión nuestra es contar la historia que contiene el plano. ¿Podemos poner el vídeo? ¿No se escucha? Vaya, por Dios. A ver. ¿No se puede escuchar? Bueno, está en ello, supongo. Bien, lo que decía. Ahora vamos a ver un vídeo de barrio y sésamo. Esto es. ¿Qué es? Es un vídeo de barrio. ¿Sí? Que es boye. Ma' caller. Tabaco. Ok. ¿No me acuerdo? Sí, gracias. ¿Qué es lo más? No sé. No te puedo escuchar. Oh. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Sí. Bien, bueno, si habéis visto en el vídeo, y habéis escuchado, realmente no entendemos una palabra de lo que están diciendo estos personajes, ¿no? Realmente no entendemos su lenguaje, pero de alguna manera todos estamos entendiendo que hay uno que le está contando una historia a otro. Es decir, eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? ¿Por qué realmente estamos entendiendo que este personaje le está contando una historia a otro? Porque hay una estructura a la hora de contar esa historia. Es decir, existe una presentación, ¿vale? Lo que llamamos un nudo, ¿vale? Y un desenlace, ¿vale? La presentación ¿qué hace? Pues te está presentando a los buenos y a los malos, está presentándote un poco el ambiente, qué está pasando, cuál es el problema que hay allí. En la parte intermedia, bueno, pues lo que te está contando lo que llamamos nudo, te está contando las aventuras, las batallas, es decir, cómo se desarrolla toda esa acción y cómo se puede llegar a resolver ese problema. Y al final un desenlace que en este caso es feliz, ¿no? Por la entonación y demás. Es decir, existe una estructura, ¿vale? Que es lo que te da a entender que está contando una historia. Y lo interesante de todo esto es que esta estructura es universal. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos escuchando a un guerrero Masai contar sus historias al resto de la tribu, te la va a contar exactamente utilizando esta misma estructura. Es decir, que es algo universal, independientemente del idioma o la cultura. Entonces, me parece súper interesante este concepto, ¿vale? Para aplicarlo a la hora de contar la historia dentro del plano. Es decir, un plano, para que funcione bien, tiene que tener una estructura. Es decir, tenemos que tener esa misma presentación, una parte intermedia y un desenlace, ¿vale? Lo que decía, ¿qué hacemos en el plano al comienzo? En el planteamiento estamos presentando todos los elementos que van a formar parte en el plano. Es decir, los personajes, en qué estado se encuentran, los objetos que van a formar parte en ese plano que va a coger el personaje y con los que va a interactuar. Estamos presentando todo lo que hay allí, el escenario, la relación que hay con el personaje y con el propio escenario. En una segunda parte, la acción propiamente dicha. Es decir, todo el conjunto de hechos que se van a desarrollar ahí en ese plano, en esa escena. Y al final, un desenlace, que en el caso de los planos de una película, normalmente lo que hacen es que te llevan al plano siguiente, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, este vídeo. Un plano de atrapa a la bandera. Esto que tenemos aquí es el layout. Este no hace falta, no tiene sonido. Simplemente es... El plano consiste en un presentador, ¿vale? Que lo que hace es que va, digamos, a mostrar al malo de la película, ¿no? La primera vez que sale el malo de la película. Va a llevarnos al escenario donde va a aparecer, ¿no? Eso es un poco lo que va a ocurrir dentro del plano. Entonces, tenemos una serie de elementos que es el, digamos, el presentador y el propio escenario. Vale, aquí tenemos el vídeo del animador, ¿no? El animador lo que está haciendo primeramente es actuar el plano. Es decir, está haciendo la interpretación del plano para tener una referencia. Estas referencias son súper importantes a la hora de trabajar, al menos desde mi punto de vista, porque no se trata tanto de luego que tengas una base para trabajar en animación, ¿no? Sino porque estás haciendo una exploración, ¿no? Estás pensando un poco cómo vas a resolver la escena, cómo va a ser el acting, ¿no? Independientemente de que luego hagas exactamente esto, ¿vale? Te sirve para eso, para una exploración y segundo, para tener un material de intercambio con el director. Es decir, el director te puede proponer qué es lo que hay que hacer dentro del plano y tú lo que haces es que le devuelves un material para empezar a trabajar y empezar a ver si vamos por el camino adecuado, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. ¿Veis? En este caso, tenemos esa estructura que estábamos hablando. Es decir, tenemos una primera parte en la que el personaje se está presentando a sí mismo. Es decir, está realizando un gesto con el que se presenta al espectador, ¿vale? Una segunda parte en la que está gesticulando y está haciendo la propia acción de presentar, ¿vale? Y una última en la que realiza este gesto, que es el desenlace, que nos lleva al siguiente plano, ¿vale? Otra cosa interesante que ha hecho aquí el animador es cerrar los ojos, ¿no? Los ojos es un centro de atención muy importante y de lo que se trata es que el espectador vaya a donde le guían las manos, ¿no? Entonces, cerrar los ojos es un detalle bueno para que, digamos, la atención del espectador vaya un poquito más a las manos y facilitar esa tarea. Vamos a ver el siguiente vídeo en el que vamos a ver cómo se resolvió la animación. Vale, que en este caso incluso volvió a la cara, ¿no? Entonces, lo que digo, hay una estructura que facilita el hecho de que el espectador entienda bien lo que está ocurriendo en la escena, ¿no? Vamos a ver más ejemplos. Bien, este caso es un plano muy, muy corto porque, claro, antes cuando os he comentado lo de la estructura narrativa, dices, bueno, vale, esto está muy bien cuando tienes un plano de una duración media. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un plano muy, muy corto, no? ¿Realmente se puede aplicar a esta estructura? Realmente sí, es lo mismo. Es decir, el concepto es exactamente igual. En este caso tenemos a Richard Carson, el malo de la peli, que lo que hace es simplemente hacer un pequeño gesto, ¿no? Vamos a ver el vídeo. ¿Veis? Solamente este es el layout, ¿no? El planteamiento. Vamos a ver lo que decía, el acting que ha hecho el animador, que es exactamente el gesto, nada más. Fijaos que la presentación es la primera pose que tiene el personaje. Estás viendo perfectamente cuál es su actitud, cómo es su carácter, ¿vale? Te está presentando perfectamente al personaje y luego la acción simplemente es hacer este gesto, ¿vale? Y el desenlace es que se encienden los focos, ¿no? Ese es un poco el resultado. Vamos a ver el vídeo del plano, cómo quedó. Bien. Como veis, se puede aplicar tanto en un plano un poquito más largo como en un plano muy, muy corto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más de esto. Aquí tenemos a Igor, el lagarto de la película, la mascota, que lo que está intentando es hacer, es comerse un lacasito, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Tenemos un planteamiento en el que tenemos al personaje principal con el lacasito, que está por ahí, que es lo que se quiere comer. La acción, o la parte media, digamos, es intentar comerse el lacasito y el desenlace de todo esto es que se queda triste porque no lo consigue. Entonces, tenemos el mismo planteamiento que en una película. Lo que decía, planteamiento, nudo y desenlace. Vamos a ver el plano. Bien, vamos a ver ahora el planteamiento. En este caso, lo que hizo el animador es hacer, venía de la animación 2D, hizo una animación 2D, simplemente como lo que decía, como una forma, digamos, de analizar el planteamiento y explorar las posibilidades. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Y luego esto mismo, pero con la animación 3D. Como veis, ya digo, las tres cosas se cumplen. Vamos a ver otro concepto, yo creo, interesante a la hora de aprender a contar la historia del plano, que es el tema del recorrido visual. Yo creo que todos los que conducís, tenéis el cande de conducir y conducís, habéis experimentado alguna vez la sensación de disfrutar de la conducción. ¿Cuándo disfrutas realmente de la conducción? Pues cuando todo está realmente bien señalizado. Es decir, si tú te encuentras que todas las señales te llevan a donde quieres y no tienes necesidad de pensar, tú disfrutas de la conducción, te dejas llevar. Sin embargo, si os encontrás en un sitio donde todo está pésimamente señalizado, ¿qué os va a pasar? Pues os va a pasar que vais a estar cabreados. Es decir, porque vais a estar todo el rato analizando si esa señal está bien o está mal y por qué. Y vais a estar todo el rato, no vais a poder disfrutar de la conducción y van a llevar al sitio que no queréis, etc. Entonces, con una peli pasa exactamente lo mismo. Es decir, el espectador se tiene que sentar en la butaca y disfrutar. Entonces, nosotros con el recorrido visual tenemos que conseguir llevar al espectador al punto que a nosotros nos interesa que mire y en el momento concreto. El recorrido visual, obviamente, no lo hemos inventado en animación. Esto es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos un cuadro en el que vemos ese recorrido visual. Tenemos claramente todos los personajes. Miran al cuadro que, digo, al personaje que tenemos aquí a nuestra izquierda. Es algo que es muy claro. Si vemos la flecha, rápidamente, identificamos ese recorrido visual. La diferencia que hay con un cuadro, como decía antes, es que un cuadro es una imagen, nada más. Estamos mirándola todo el rato y no tenemos ese componente del tiempo. En un plano, no solamente vamos a querer que el espectador mire a un punto concreto, sino que vamos a querer que lo haga en un momento concreto. Tenemos el componente del tiempo. El recorrido visual, lógicamente, se ha explorado en animación y es algo que está ya muy visto. Aquí tenemos claramente como el recorrido visual nos lleva hacia el punto que nosotros queremos, que es el beso. Y bien, vamos a ver ahora un vídeo de Atrapa la bandera en el que hemos jugado un poco con este concepto. Aquí, si habéis visto, hay unos personajes en primera instancia que son los niños, son los que hablan, y luego en última instancia el personaje que está arriba. Entonces, tenemos que conseguir de alguna manera sutilmente que el espectador mire arriba en el momento que a nosotros nos interesa, que es un poquito antes de que el personaje comience a hablar, el padre en este caso. Entonces, vamos a ver el vídeo siguiente en el que vamos a ver cómo está hecho esto, o cómo está insinuado. Vamos a ver el vídeo. ¿Veis? Hay un momento, si lo podemos parar en el momento de las flechas, estaría genial. Ahí, justo. Bien. Lo que decía, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, pues, a la hora de realizar el acting, la animadora en este caso, lo que hizo fue hacer el gesto de los personajes, el recorrido, digamos, la forma que tiene el cuerpo, con una cierta inclinación para formar un triángulo, ¿vale?, que nos apunta al personaje que está arriba. En el momento que ellos hacen el gesto, están formando, digamos, esta indicación visual que ayuda al espectador a ir justamente arriba hacia el punto que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos de esto. Aquí tenemos otro plano de Atrapa la bandera y aquí es un momento en el que descubren a uno de los malos de la peli que están saboteando al cohete. Lo que nos interesa aquí es que todo el mundo se fije en el objeto o se dé cuenta de que hay un objeto determinado que es el que ha saboteado, lo ha roto, ¿no?, y lo ha destruido, ¿no? Es el objetivo, ¿no?, de este plano. Vamos a verlo. Vamos a ver el siguiente vídeo en el que tenemos un poco marcadas estas recorridas visuales. A ver si podemos ir parando. Vamos a darle al vídeo. Vamos a darle al vídeo. Bien, aquí. Vale, en este momento, fijaos bien, el personaje que tiene el objeto se está tapando la cara. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Vale, pues, en primer lugar, hacer que el espectador no se fije en la cara. La cara es un punto muy importante, en concreto los ojos de atención, ¿no? Realmente siempre tendemos a mirar a la cara a un personaje, ¿no? Entonces, vamos a hacer que se tape la cara. Además, con el brazo estamos indicando el punto al que el espectador quiere que mire. Y, además, estamos sacando el objeto fuera de la silueta para que sea más fácil verlo. Es decir, estamos trabajando de una forma relativamente sutil, ¿vale?, para indicar al espectador que mire justamente en el momento que a nosotros nos interesa y al punto que a nosotros nos interesa. Vamos a seguir dándole al play y vamos a parar un poco más adelante. Veis, aquí está el objeto. Ahí lo está mirando para marcarlo bien. Y un poquito más adelante lo arroja al suelo. Fijaos bien que la forma de pisar lo que está consiguiendo también es marcar una línea hacia arriba que nos va a llevar otra vez a la cara del personaje. Vamos a darle al play y terminamos de ver el plano. Fantástico. Bien, estamos todo el rato jugando con el recorrido visual para eso, para llevar al espectador de una forma sutil allí adentro donde nosotros nos interesa. Vamos a ver más vídeos. Aquí tenemos otro caso. Vamos a darle al play. Bien, vamos a ver el siguiente. Ay, perdona. Bien, en este caso fijaos bien aquí no hay marcada ninguna flecha pero estamos viendo el arco que forma la espalda del personaje y la forma del micrófono que está apuntando a la cara del personaje. Estamos de alguna manera indicando al espectador que mire ahí, justo a ese punto. Vamos a ver otra vez el vídeo. Bien, y al final del plano hace este gesto que lo que hace es sacarnos para llevarnos al siguiente plano. Entonces, siempre el recorrido visual es una herramienta más para poder, digamos, contar la historia. Otra cosa importantísima, el tema del ritmo. Parece que nosotros los animadores somos artistas gráficos, que lo que va con nosotros es la imagen y realmente no es así. Hay otra cosa que tiene que estar de base que es el ritmo. Cuando nosotros estamos haciendo una escena, estamos preparando un plano, tenemos que pensar el ritmo en el ritmo de esa escena. Cuando tenemos un buen apoyo de acting en el audio de un actor, es una buena base para intentar meter ese ritmo dentro de la escena. Pero, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con una escena que es pura acción? ¿Qué hacemos? Porque si no conseguimos ese ritmo de base, es muy difícil que el músico que trabaja después para colocar la banda sonora le vaya a imprimir el ritmo. Si no lo tiene el plano, difícil es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso, con ese concepto. Este es un plano que tenía en Planes 51, que tuve que animar. Y realmente este plano, el planteamiento que... Vamos a ver el vídeo primero. No es un plano muy complicado en lo que se refiere a lo que es la propia acción, pero sí era complicado en lo que decía del ritmo. Nosotros, aquí en la parte inferior izquierda, tenemos el planteamiento que había de Storyboard. Simplemente había un dibujo en el que había un montón de personajes corriendo. No había mucha intención ahí en ese sentido. Ese es un poco el concepto del plano. En el layout, que es lo que tenemos aquí a nuestra derecha abajo, simplemente lo que había es un montón de personajes saliendo, pero a una forma, digamos, a una velocidad uniforme. No había ningún tipo, digamos, no había momentos de parada, de silencios, de arranques más fuertes. Es decir, no había ese ritmo dentro de la escena. Vamos a ver otra vez el vídeo, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, yo lo que quería conseguir dentro del plano es eso. Intentar de alguna manera presentar a los personajes con un cierto ritmo, una cierta cadencia, ¿no? Intentar que hubiera un cierto interés. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el siguiente vídeo. Lo que yo hice fue... Perdón, este vídeo. Vamos a verlo. Vale. Lo que yo hice fue buscarme una música, una pequeña banda sonora que me pudiera dar, digamos, una intención de ese ritmo y en función de eso empezar a trabajar, ¿no? Yo quería un parón importante justamente cuando el personaje se bajaba para presentarlo bien, el primer soldado y luego a partir de ahí que fueran apareciendo los demás, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que hice fue buscar una música, buscar una música que pudiera encajar ahí de alguna manera, ¿vale? Y sobre esa empezar a trabajar. Eso me daba una base rítmica que luego garantiza que de alguna manera, pues eso, esa animación pudiera tener ese ritmo, ¿vale? Vamos a ver más cosas. El centro de atención. Esta es otra cosa también muy interesante, ¿vale? Nosotros, la forma que tenemos de funcionar, digamos, nuestro cerebro es recoger siempre la novedad. Digamos que la novedad es lo que le interesa a nuestro cerebro, fundamentalmente. Yo estoy seguro que a vosotros os ha pasado alguna vez de llegar a coger una rutina, ¿no? Vais todos los días al mismo centro de estudio, de trabajo, lo que sea, todos los días vais por el mismo camino y de repente un día llegáis allí y no os acordáis absolutamente de nada de lo que ha pasado. Desde que os habéis levantado hasta que habéis llegado, el resto se ha borrado. Es como si no existiera. Mágicamente, os habéis aparecido en el sitio, en el punto final, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque realmente al cerebro toda esa información repetitiva no le interesa, directamente ni la registra. Es decir, vosotros pasáis por los mismos sitios, ya lo ha visto, ¿para qué? Entonces, toda esa información no la registra. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en una escena, tenemos que tener claro eso. Es decir, el espectador se aburre cuando no hay una novedad. Entonces, constantemente tenemos que buscar de alguna manera guiar al espectador con novedades, es decir, con cosas nuevas que se van produciendo para que el espectador vaya fijándose en esos puntos concretos, en esos momentos concretos. Como ejemplo, tengo aquí un vídeo del Imperio del Sol, un trocito de un plano, de Steven Spielberg. Vamos a ver el vídeo. Bien. Bien. Si os habéis fijado, ocurren un montón de cosas alrededor del niño. Es decir, están todo el rato jugando, tirando la pelota, unos juegan. Es decir, hay un montón de cosas, de novedades que se van introduciendo para que el centro de atención vaya justamente ahí. Se trata de ir generando nueva información para que el espectador tenga un punto de interés durante todo el tiempo. Yo tengo aquí un plano de atrapa la bandera, que no es exactamente lo mismo, pero va por ese camino, en el que los personajes se van dando, digamos, la alternativa en la actuación para intentar mantener ese interés. Vamos a ver el vídeo. Un poco es el mismo concepto. Se trata de ir generando novedades dentro del plano para que el espectador vaya prestando la atención donde a nosotros nos interesa. Bien, más cosas. Está claro que el trabajo del animador, desde mi punto de vista, es transmitir esa información. Pero hay otra cosa muy importante, que no es solo transmitir a la información, sino es conectar con el espectador. Es decir, no vamos a conseguir transmitir la información si al espectador no le interesa. Es decir, no generamos algún tipo de interés para que el espectador conecte con ella. Está claro que todos queremos que cuando vean nuestros planos en el cine las caras sean así, en vez de algo así. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues con un gancho. Es decir, siempre tiene que haber un gancho, de alguna manera, que consiga atrapar al espectador para que le interese lo que nosotros le estamos contando. La primera parte importante es el universo de la película. Es decir, cuando un espectador se sienta en una sala de cine, está dispuesto a que le cuentes cualquier cosa. Pero está claro que dentro de que le cuentes cualquier cosa, ese universo tiene que tener una coherencia. Tiene que tener unas reglas que se mantengan desde el principio hasta el final de la película. Si de repente estás viendo una peli en la que las cosas ocurren de una determinada manera, con unas normas, y luego de repente cambian y vuelven a cambiar, automáticamente desconectas y dices, esto no me interesa, ¿esto qué es? Por muy disparatado que sea, tiene que haber unas normas, unas reglas que rijan en su universo. Todos conocemos lo que es la fuerza de la gravedad, lo que ocurre cuando te pegas un trompazo. Pero, sin embargo, si vemos el coyote y el correcaminos, vemos que de repente cuando una roca se rompe, se desprende, no se cae inmediatamente, que sería lo suyo, ¿no? Se queda suspendido en el aire durante un instante y luego cae, ¿vale? Eso es un ejemplo de este universo, ¿no? Lo que decía. ¿Por qué hace esto? Pues muy sencillo, porque en ese momento estamos viendo la cara del personaje, nos da tiempo a empatizar con él, a ver qué es lo que siente el personaje y a realmente a que nos haga gracia a eso. Cuando este personaje cae, ya nos estamos riendo, ¿vale? Entonces, el universo de la película es algo muy, muy importante. Bien, vamos a ver el vídeo. Bien, vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Ellectrico! ¡Vamos, Grandpa! ¡Date! ¡Ellectrico! ¡Vamos! ¡Gracias! Bien, ¿qué ocurría en este vídeo? Pues cuando estábamos haciendo la película Atrapa la bandera teníamos un problema con el tema de la gravedad. Si nosotros intentamos hacer una peli con gravedad cero, tal y como ocurren las cosas realmente en el espacio, la peli va a ser tremendamente aburrida. Es decir, es muy difícil encontrar una secuencia de acción o que tiene una cierta acción con gravedad cero totalmente. Entonces, en ese momento decimos, bueno, pues vamos a intentar dar una coherencia a la película dentro de que estamos en el espacio. Entonces, digamos que reducimos el efecto de la gravedad más o menos a la mitad. Seguimos un poco ese consenso para intentar que toda la película tuviera esa coherencia de alguna manera. No podíamos permitir que en unas escenas de repente tuviera gravedad cero y en otras fuera todo, digamos, mucho más rápido. Entonces, simplemente es llegar a un acuerdo para que toda la película tenga esa coherencia. Bien, en el caso, por ejemplo, de Disney, ¿qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue utilizar el realismo. Es decir, él tenía miedo, Disney tenía miedo de que las pelis de animación no se fueran a ver, que no gustaran a todos los públicos. Entonces, bueno, como todo el mundo lo que estaba viendo en el cine eran pelis de imagen real, dijo, voy a acercarme a la realidad todo lo que pueda para asegurarme de que a la gente le guste el cine de animación. Entonces, cuando hizo Blancanieves, ¿qué hizo? Pues rodar la película con actores primero, hacer un montón de rotoscopia, intentando hacer la película lo más creíble posible para que el espectador de alguna manera se sintiera atrapado dentro de ese mundo. Hoy día tenemos alguna reminiscencia de esto, es decir, Los Increíbles, Cómo entrenar al dragón o Frozen, son películas un poco en ese estilo, por decirlo de alguna manera. Son películas de estilo más o menos realista dentro de lo que es la animación. Y luego hay películas, por ejemplo, que son un poco muy diferentes en ese sentido. Por ejemplo, con Lluvia de Albóndigas hay animaciones realmente disparatadas, pero como todo el mundo dentro de Lluvia de Albóndigas es así, te lo crees y disfrutas de la película. Igual pasa con Horton, o mi villano favorito. Entonces, en el caso de Atrapa la Bandera, nosotros intentamos acercarnos un poco a ese mundo realista, digámoslo así. Y en el caso de Descubre Contadeo, todo lo contrario. En el caso de Descubre Contadeo es un disparate. Tenemos al loro leyendo un periódico, al perro que está loco completamente y una mano que tiene vida propia. Son mundos diferentes. Bien, vamos a ver otra cosa que yo creo también es muy, muy importante a la hora de contar la historia en un plano, y es el tema de la empatía. Fijaos lo que es la empatía, que no tiene nada que ver con la simpatía. Es cuando una persona participa de forma afectiva con la realidad de otra persona, que es totalmente ajena a ella. Es decir, de alguna manera, si nosotros estamos viendo a este señor que tenemos aquí, empatizamos con él, porque ese sentimiento de tristeza lo terminamos compartiendo, de alguna manera, aunque no lo conozcamos de nada. Igual que hacemos con Nadal. Nadal es un poquito más familiar para nosotros, pero cuando marca un tanto, ese gesto hace que estemos con él. De alguna manera, los seres humanos conectamos a través de las emociones. Y eso es algo fundamental para poder captar la atención del espectador. Por ejemplo, Pocoyo es una serie que ha sido muy copiada en el estilo de animación. Parece que el éxito de Pocoyo es el estilo de animación. Snappy y demás y todo este tipo de cosas. Y realmente yo creo que no es eso. Es decir, realmente Pocoyo el éxito que tiene es porque transmite, porque son caras que transmiten emociones. Eso es lo que hace que un niño se enganche en realidad. Es decir, un niño se queda pegado a la pantalla viendo Pocoyo porque está viendo a otro personaje que le transmite emociones. Bien, vamos a ver un plano de Atrapa la bandera. ¿Veis? Ahora he escuchado sonrisas y unas pequeñas risas con esta última parte del plano. ¿Por qué? Muy sencillo, hasta ese momento, cuando vamos a poner el plano otra vez y lo vamos a parar en medio. Vamos a pararlo aquí, un momentito, muchas gracias. Fijaos bien, hasta este momento este animal es un bicho, es un lagarto, nada más. Pero al final del plano, cuando sonríe, ya no es algo tan lejano. Es algo que conecta con nosotros y rápidamente, como poco, te arranca una sonrisa. O sea, conectas con él, ¿no? Las emociones es lo que hace que el espectador conecte con el plano. Vamos a verlo otra vez en el final. Ese momento de la sonrisa es el momento en el que el público conecta con el personaje. ¿Bien? Bien, es lo que decía, el gancho consiste en transmitirlo a través de las emociones. Vamos a ver aquí un ejemplo de varias, un trocito de una secuencia en el que se ve un poco la forma en la que hemos intentado trabajar. Aquí a nuestra derecha y abajo tenemos el layout, que es el punto de partida. Arriba tenemos la video grabación del animador, intentando centrarse en el tema de transmitir las emociones. Lo que hemos hablado y aquí en la animación resultante. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver más cosas en relación a este tema. La conexión con el espectador. El malo también es un personaje, en este caso Carson, de Atrapa la bandera, que también tenemos que conseguir que conecte con el espectador. Igual a través de las emociones, ¿no? En este caso, la secuencia de presentación, lo que le estamos contando al espectador es cuál es el trauma del personaje o cuál es, de alguna manera, lo que le hace ser malo. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? A través de las emociones. Vamos a ver el vídeo. La asumIDa. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Un hombre que tenía todo. V должен convertirse en lo importante. ¡Súines del tiero! Bueno, supongo que necesitas astronautas bien entrenados para una misión como esa, ¿verdad? ¡No! ¡Eso es lo que ellos decían! Pero hoy voy a mostrar la verdad. Hoy el mundo todo sabrá que la ruta de espacio era una gran mentira. Bien. Vamos a ver más cosas. Tenemos que intentar entender, siempre en un animador es importante que intente entender cómo funciona el ser humano en cuanto a cómo es la respuesta emocional y cómo funcionamos mecánicamente, ¿no? ¿Por qué un personaje se mueve, anda, actúa o hace lo que tenga que hacer? Vamos a ver un ejemplo que leí en un libro hace tiempo bastante bueno acerca del acting en el que te explica, por ejemplo, un personaje. Imaginaos que vas caminando y de repente en una calle oscura escucháis pasos detrás de vosotros. ¿Qué ocurre? Que en vuestra mente reaccionáis a eso y en función de vuestra forma de ser reaccionáis de una manera u otra. En este caso, si sois temerosos, rápidamente reaccionáis con miedo, ¿no? Pensando qué es lo que puede venir ahí detrás. Ese emoción, que es el miedo, es lo que os lleva a realizar la acción física, que es, en este caso, salir corriendo. Es decir, ¿veis un poco el mecanismo? Es decir, ante un estímulo externo, de cualquier tipo, ¿vale? Tenemos una forma subjetiva, el personaje o nosotros mismos tenemos una forma de pensar concreta y determinada, un carácter, ¿vale? Y eso es lo que va a determinar nuestra emoción. ¿Qué es lo que vamos a sentir en función de ese estímulo externo? Y eso es lo que nos va a llevar a realizar una acción física, ¿no? Si somos un tío muy valiente, muy agarrido, pues igual lo que hacemos es que nos damos la vuelta y peleamos, no sé. En cualquier caso, lo que digo, tenemos claro un mecanismo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el acting de la cena y a la hora de transmitir, digamos, esa información y ese mensaje, ¿vale? Vamos a ver aquí un ejemplo en el que Marty, ¿vale? Se queda atrapado y, bueno, él es un personaje muy teatrero, ¿vale? Que tiene la mascota suya, es el lagarto este que hemos visto antes, ¿vale? Igor. Y lo que hace es que Igor la abandona, pasa de él olímpicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona él ante ese estímulo externo? ¿Vale? Es un poco el mismo tipo de planteamiento. Vamos a ver el vídeo. ¿Veis lo que decía? Tenéis que tener claro cuál es el planteamiento, cómo funcionamos a la hora de plantear el acting de la escena. Bien, otra cosa súper importante es la relación que existe entre todos los personajes que hay en una escena, lo que es el concepto de status. Es decir, de alguna manera, en una escena siempre hay un personaje que es el que tiene, digamos, el poder, el que tiene, digamos, la mayor capacidad de decisión, ¿no? El que controla un poco al resto, digamos, más o menos. Y luego, según eso, hay una jerarquía, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, rápidamente nos vamos a dar cuenta que este personaje es el que lleva el status, ¿no? El que simplemente por su forma de posarse y por cómo están colocados los demás respecto a él, ¿vale? Entonces, a la hora de trabajar en una escena, tenemos que tener muy claro qué personaje es el que tiene el status dentro de esa escena, ¿no? Porque en función de eso se van a comportar de una manera o se van a comportar de otra, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de Atrapa la bandera en el que tenemos al padre que se ha roto una pierna porque ha tenido un accidente y gracias a eso, digamos, lo que ocurre es que está fuera de la misión espacial. Entonces, está totalmente enfadado consigo mismo, con lo que ha ocurrido, con todo, y la madre entra a consolarle. Entonces, en este caso, el personaje que tiene el status, lo vais a ver, es el padre, ¿no? Y vais a ver cómo es el que lleva la voz cantante dentro de la escena y cómo es el que manda dentro de la escena. Simplemente por el planteamiento, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Oh, honey, you can't keep carrying on like this. There'll be other opportunities. No, there won't. This was my last chance, and my father ruined it. Same as always. Honey, it was an accident. It doesn't matter now. No Goldwing will ever step foot on the moon. It's the Goldwing's curse. I know it's disappointing. I do. But there are more important things. You just don't get it. Vamos a ver más cosas. Otra cosa importantísima para mí es el manejo del entorno y los objetos que hay en la escena. Es decir, muchas veces veo animadores que están cuando tienen un objeto, el personaje tiene un objeto, que lo que se les suele ocurrir parece que el personaje juegue con ese objeto. Bueno, desde el punto de vista artístico, el cual queda bien, queda bien para la composición y para otras cosas, entretenido, pero realmente creo que un objeto es una buena ocasión para poder mostrar más cosas acerca del personaje y de la propia historia. Es decir, es una ocasión de oro para utilizarlo, digamos, para hacer cosas buenas y potenciar el acting de la escena. Entonces, aquí tenemos una escena de Juego de Tronos, no sé si vamos a poder verla, esta o, a ver, y si no, la siguiente. Bueno, esta, bien, una escena de Atrapa la Bandera, de acuerdo. Bien, en esta, fijaos bien cómo este objeto que es la bandera, el carcaj donde se mete la bandera, se va a convertir en una vara de mando. Es decir, ese objeto se está utilizando para dar un estatus al personaje y para explicar cosas acerca de la historia. Vamos a ver la escena. ¿Veis? O sea, el objeto se transforma en algo útil dentro del acting de la escena, ¿vale? No un objeto de juego. Aquí tenemos otro. Vamos a ver el vídeo. ¿Veis? En este momento, simplemente por la forma que tiene de tirarlo, estamos viendo que es el personaje que tiene el control. La relación que existe entre un personaje y otro, ¿no? La forma tan despectiva que lo tira, te dice mucho acerca de este personaje y su relación entre los dos, ¿vale? Bien, vamos a ver este vídeo. También. Bien, en este caso es la relación más que con los objetos, es con el entorno. Es decir, la pose que tiene en relación a la mesa es la que le da la autoridad al personaje. Bien, vamos a explicar un poquito cosas acerca del método de trabajo. Es decir, hay un tema que cuando yo trabajaba en animación tradicional no existía y era el planteamiento técnico, ¿no? Cuando tienes que resolver un plano en animación, una cosa es el planteamiento artístico, que todo el mundo hace, ¿no? De alguna manera, pero hay otra cosa que es el planteamiento técnico. Es decir, muchas veces el pensar muy bien cómo vas a ejecutar un plano y cómo lo vas a organizar técnicamente te ahorra mucho dolor de cabeza y no terminar en un callejón sin salida, ¿no? Hay veces que uno termina de animar un plano y cuando ha terminado dice, si lo hubiera planteado de esta manera hubiera sido mucho más sencillo y hubiera conseguido hacer algo mucho mejor. Entonces, esto es algo súper importante, el plantear técnicamente un plano para poder resolverlo. Aquí en Planeta 51, este es un plan sencillo, tenía, digamos, a las niñas jugando a la rayuela, ¿no? ¿Qué problema tenía yo aquí en este plano? Era un plano sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que la textura no estaba. La textura, el director estaba todavía con la textura y no se sabía cómo iba a ser ese dibujo, ¿vale? Entonces, yo tenía que hacer la animación igualmente, tenía una fecha de entrega. Entonces, la textura me la dieron como dos días antes de la fecha de entrega. Entonces, yo tenía que avanzar con la animación, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué hice? Bueno, este es el plano en concreto, podemos verlo. Bien, este es el plano en concreto. En primer lugar, bueno, por supuesto, el briefing de animación en el que el director te explica qué es lo que quiere con el plano, ¿no? Otra cuestión importantísima, ¿vale? Nuestra visión artística de la realidad. Es decir, yo voy a plantear el plano, en primer lugar, lógicamente, el planteamiento artístico. Y el punto de partida siempre es la realidad. Es decir, no puedo partir de una animación que ha hecho otro animador, que es maravillosa y me encanta y la voy a copiar. Eso está fatal, ¿no? Porque estás interpretando, digamos, estáis partiendo de cómo interpreta la realidad a otra persona, ¿vale? Entonces, primero, partir de la realidad, primer punto, ¿vale? Entonces, empiezas a estudiar, a documentarte. Y, bueno, yo empecé a ver fotos de niños y empecé a ver en fila, esperando, y empecé a ver una cosa en común. Casi todos agarran la manita, ¿vale? Y tienen, digamos, eso, ¿no? Hay que intentar transmitir lo que es lo general para que el espectador lo identifique, ¿no? Entonces, dentro de eso, me gustó este, ¿no? Esta pose me gustó y se la apliqué a una de las niñas que están ahí esperando. Seguí buscando, ¿vale? Y dentro, por ejemplo, de toda esta foto me gustó algo distinto. En vez de tener las manitas delante, la tenía detrás, ¿no? Esta niña de aquí. Entonces, la otra pose la hice así, la otra niña, ¿no? Y luego, por supuesto, vídeos. Vamos a ver aquí si se puede ver este vídeo. Para ver cómo juega. Cómo juega, cómo se juega este juego. Qué es lo que hacen. Una cosa súper importante. Los niños no tienen el mismo equilibrio que un adulto. Es decir, en la misma solidez. Son un poco más frágiles. La forma de poner las manos. Es decir, ver un poco cómo es la realidad para luego hacer mi interpretación personal de esa realidad. Y bien, y lo que decía, las dificultades, la textura no estaba, ¿no? No había esta textura. Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues, lo que hice fue como si fuera casi un videojuego. Hice una serie de módulos, ¿vale? Muy sencillos en los que daba un paso, en otro giraba, en otro, es decir, módulos que eran intercambiables y fácilmente enganchables unos con otros, ¿no? Fácilmente conectables, ¿no? Entonces, yo fui trabajando, refinando y cuando tenía todos esos módulos, cuando me dieron la textura, los armé. Yo tenía una animación con calidad dentro de lo que se pedía en la película y conseguí, digamos, los plazos. ¿Por qué? Porque estuve pensando cómo hacer todo eso. Digamos que conseguí buscar una manera técnicamente de resolver ese reto, ¿vale? Ah, bueno, este es el plano. Vamos a verlo otra vez. Bien. Más cosas. Otra cosa súper importante. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cuánto tenemos? Media horita. Genial, genial. Bien. Otra cosa súper importante es el tema de la actitud, ¿vale? ¿Cómo afrontar el feedback? Yo esto es una cosa que lo comento siempre en todas las charlas porque es una de las cosas más importantes, ¿no? Para un animador. Para un animador y en general para los que trabajamos en este mundillo. Todos tenemos nuestro propio ego, ¿vale? Y nuestra propia forma de hacer las cosas. Y, bueno, nos puede parecer que nuestro enfoque es el mejor, el más maravilloso y el genial, ¿no? El que vale, ¿no? Entonces, en todas las pelis hay un director, ¿vale? Que es el que decide qué es lo que está bien y lo que no está bien. Él tiene una idea, un criterio y hay que respetarlo, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar es coger nuestro ego y tirarlo a la papelera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros cuando hacemos el planteamiento artístico de un plano, tenemos nuestra idea, nos grabamos, hacemos nuestros bocetos, lo que sea, y tenemos una idea que nos parece genial y maravillosa, un par de ellas, ¿no? Las que sean. Se las enseñamos al director y el director nos dice que no, que eso no va por ahí y que la idea que tiene es completamente distinta. Claro, en ese momento yo veo que hay mucha gente que le pasa que automáticamente pasa una actitud ciertamente negativa y dice, esto ya no puede ser, por este camino no va a quedar bien, no va a funcionar, yo lo hago, pero esto no funciona. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el plano empieza a ser algo que es lo que quiere el director, pero aquello no termina de funcionar. Se nota, se nota que aquello no está bien, no está bien, ¿no? Hace el personaje, hace lo que tiene que hacer, el plano cumple, pero no hay parte de ti, por decirlo de alguna manera. Es como que te has desconectado de tu propio trabajo. Entonces, yo siempre ahí digo que lo ideal, lo que uno debe hacer, es decir, bueno, vale, pues ahora, ahora con lo que me ha dicho el director, voy a volver a enamorarme de la escena y de mi propio trabajo. Y voy a buscar un planteamiento que no solamente le gusta al director, sino que además me guste a mí y me guste mucho más a lo mejor que el que tenía antes. Esa es la manera, digamos, de alguna manera, de terminar siendo un animador feliz, que disfruta con su trabajo, a terminar siendo una persona amargada. Es un poco la diferencia, es súper importante esto que estoy comentando. El director es tu cliente, ¿vale? Entonces, tú tienes que verlo así desde el punto de vista, desde el principio, ¿no? El ego del artista es el peor enemigo. Es decir, lo que decía, siempre pensar que lo tuyo es lo genial y lo maravilloso, eso no te ayuda. Al revés, te hunde, ¿vale? Volver a enamorarte de tus ideas. Es decir, cada vez que te tiran una idea, decir, bueno, voy a buscar algo, ¿vale? Que sea enfocado en la línea que me dice el director, pero que también a mí me guste, que me vuelva a enamorar, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Una nueva dirección y una propuesta de volver a enamorarnos de nuestra escena, ¿vale? Esto es fundamental, ¿vale? Otra cosa importante, ¿vale? Es el cómo trabajar las referencias. Hoy día, bueno, se ha popularizado muchísimo lo del tema de grabarse y todo esto, ¿no? Me parece que es el camino, ¿no? Y realmente, es lo que decía, la grabación es simplemente un material de intercambio. Es decir, el director te está contando lo que quiere en la escena y, bueno, grabarse es muy rápido. Tú te metes en una sala, te concentras, buscas tus ideas, te grabas y es relativamente rápido tener un material de intercambio con el que volver a hablar con el director para decirle, es esto, lo que estaba buscando, vamos bien en esta línea o no. Pero es simplemente eso, un punto de partida. No se trata de rotoscopiar la escena. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues puede ser con referencias, pero también podemos hacer unos bocetos, ¿vale? También puede ser un vídeo de una peli que nos haya gustado y nos parezca que encaja, ¿vale? No tiene por qué ser algo que nos grabemos nosotros, ¿no? Es decir, existen muchas maneras de generar ese material de intercambio con el director, ¿vale? Ahora, eso sí, es importantísimo hacerlo, ¿vale? Porque aventurarse a hacer un blocking, desde mi punto de vista, sin haber hecho este intercambio, es una aventura, ¿vale? Porque el blocking es una información que normalmente los directores, hay muchos de ellos que no la saben ver. Hay gente que viene incluso de la imagen real, les cuesta mucho más verla, ¿no? Entonces, es más aventura y te puede pasar que llegues a refinar la escena y te digan, uy, esto no es. Y haya que empezar a trabajar otra vez en otra línea, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo, si podemos verlo. Si os habéis fijado, el vídeo original no tiene nada que ver con lo que se ha terminado haciendo. Es decir, porque eso puede pasar. Es decir, empiezas con una idea, pero luego por el camino, pues esa idea se cae y termina siendo otra cosa completamente distinta, ¿vale? Aquí tengo otro ejemplo de cómo se puede abordar un plano. Vamos a ver el vídeo, por favor. Bueno, es un plano en el que el personaje está haciendo un montón de cosas que obviamente ni nos vamos a grabar y buscar ese vídeo en internet, algo parecido, pues también es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el animador? Bueno, en este caso venía de la animación tradicional. Se hizo esa animación primero en boceto para tener esa información de intercambio, ¿no? Vamos a ver el vídeo, por favor. ¿Veis? Tenemos ahí una idea y luego vamos a ver el vídeo final, ¿vale? Si podemos verlo, a ver. Uy, este vídeo ya no lo tenemos. Pues lo que decía, se trata de tener una información de intercambio para poder hablar con el director y indicarle si vamos bien, él nos indica si vamos bien, vamos mal, o qué es lo que podemos hacer. Muy bien. No te preocupes, podemos pasar a la siguiente diapositiva. No pasa nada. Vamos a ver otra parte importante que es lo que, con la parte que quería terminar esta charla, que es el tema de la aplicación. ¿Cómo aplicar con éxito? ¿Vale? Esto no es ninguna receta, ¿vale? Es simplemente una serie de consejos para que todo llegue a buen puerto, ¿no? Porque tengo que revisar para cada película un montón de reels y me da mucho coraje encontrarme con fallos que son muy simples de solucionar, pero que la gente muchas veces no cae, ¿no? Y, en primer lugar, es la carta de presentación. La carta de presentación, aunque mucha gente no lo crea, la leemos. Es decir, si la leemos, hay gente que la envía, aparece por enviar y la leemos. Entonces, es muy importante que, sobre todo en estudios pequeños, por ejemplo, como el iVoox, que no tenemos mucho tiempo, no tenemos un departamento de recursos humanos, cada supervisor tiene que ver todas las aplicaciones de toda la gente, ¿vale? Entonces, no tenemos mucho tiempo y, normalmente, lo hacemos al final de la jornada. Entonces, a más nos facilites la labor, muchísimo mejor, ¿no? Y, si no, ya te digo, aunque sea un estudio grande, también mejor si facilitamos la labor. En primer lugar, una carta de presentación en la que, de una forma muy breve, pues, apenas con diez líneas, ellos se hagan una idea de quién sois profesionalmente hablando, ¿vale? En primer lugar, el nombre, por supuesto. He visto el anuncio en tal sitio y estoy interesado en el puesto de lo que sea, ¿vale? Importante, tengo X años de experiencia en el sector. Le estoy dando ya un valor muy importante. No hace falta que se lea el currículum. Ya sabe cuántos años de experiencia tenéis en el sector. Y he trabajado en X producciones, entre otras. Mencionáis las más importantes, ¿vale? Simplemente, con estas pequeñas líneas ya se ha hecho una idea de vuestro perfil, ¿vale? De cómo sois profesionalmente. Y otra cosa importante, os adjunto mi currículum al final del cuerpo de este email y luego el link a la demo reel, ¿vale? Así de sencillo. No hace falta mucho más, ¿vale? Importante, con el tema de los currículum. Hay gente que lo que hace es que lo atacha al email, ¿vale? Lo coloca ahí y va junto al email. Esto es un peligro porque hay muchos sistemas para filtrar toda esta información y cuando viene algo atachado al email, hay veces que lo que hacen es que el correo lo tiran directamente porque pueda venir con un virus o lo que sea. Entonces, si queréis colocar el currículum en el email directamente, no lo hagáis así. Al final, directamente hacéis unas cuantas líneas y colocáis ahí el currículum. Simplemente, así de sencillo. De todas maneras, que al final del email puede leer vuestro currículum si lo que quiere es eso, ¿vale? Otra cosa importante, el tema del link a la demo reel. Habéis visto que al final del correo, de este correo había puesto el link, ¿vale? El error fundamental es poner directamente el link a la demo reel. Ahí está el error. ¿Por qué? Hay muchas veces que la gente pone el link al YouTube o al Vimeo, lo que sea. Pues muy sencillo, porque la demo reel es algo que se actualiza constantemente. Es decir, cada seis meses, cada ocho meses o cada año, tenéis una reel nueva. Y este link va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que vais a tener un correo enviado a un sitio, que a lo mejor en ese momento no estaban contratando o no van a contrataros, y justamente dentro de un año y medio, están revisando otra vez la base de datos, van a pinchar en el link y el link automáticamente aparece algo así, ¿vale? Esto es desolador. Es decir, imaginaos, yo estoy viendo una persona que aparentemente me interesa, yo he visto el currículum, no he visto todo y luego voy a pinchar y me sale esto. ¿Qué forma tengo yo para ver si esa persona me interesa o no? Ninguna. Es decir, no puedo hacer nada ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la forma correcta? Bueno, pues ese link lo que tiene que ser es a un blog. Es decir, ¿por qué? Porque el blog, ¿vale? El link del blog no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Actualizar vuestra reel en ese blog, ¿vale? En ese blog actualizáis la reel, el currículum y todo lo que queráis meter. Pero ese link nunca se va a perder, ¿vale? Siempre lo vamos a poder encontrar, ¿vale? Esto es súper importante. Es un error, o sea, es una forma, lo que estoy contando aparentemente es sencillo, pero hay mucha gente que mete la pata en esto, ¿vale? ¿Qué tenéis que tener ahí? Bueno, pues el currículum, la demo reel y otra cosa muy importante. Breakdown, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un listado de todo lo que contiene la reel. ¿Qué tenéis que explicar ahí? Bueno, pues en cada uno de los planos que hay en vuestra reel, o tuvo vuestro trabajo, sea de iluminación o sea de lo que sea, con qué software lo habéis hecho, cuánto tiempo habéis empleado, qué tiempos de producción había, ¿vale? A qué producción pertenece. Es decir, todos los datos complementarios que habéis hecho dentro del plano, muy importante también. A lo mejor solo habéis animado los personajes principales o no, o los secundarios, ¿vale? O los efectos. Es decir, indicar qué es lo que habéis hecho ahí para que la persona que lo esté viendo sepa cuál es vuestro trabajo, ¿vale? Y al final, muy importante, ¿vale? Colocar vuestros datos correctamente y en un sitio visible, ¿vale? Fijaos bien, nombre y apellido, lo que hacéis, ¿vale? Caracter animator, ¿vale? El teléfono, ¿vale? Y el contacto, ¿de acuerdo? Y todo esto súper claro, ¿vale? No hace falta, hay muchas reels que están súper alornadas, que te meten una introducción con animación, con historias, todo eso sobra, ¿vale? Lo único que queremos ver es vuestros datos, nada más, ¿vale? ¿Por qué? Una vez me encontré con una reel que venía así, nombre y apellido, ¿vale? Caracter animator y abajo del todo ponía los datos en una esquina, ¿vale? Podía ser una buena idea. Bueno, lo pongo aquí aparte, pero ¿qué me pasó con esa reel? Que cuando yo la vi, resulta que la misma barra de Vimeo tapaba los datos. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre haya enviado la demo reel y no haya puesto los datos de contacto, hasta que maximicé eso, porque yo lo estaba viendo pequeñito, lo maximicé y me di cuenta que estaban en esa esquina, pero podía haberme dado o no haberme dado cuenta o haber pasado a otra, ¿vale? Entonces, es importante colocarlos, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Súper importante. Y, por último, quería comentaros que tengo un blog, para el que no lo conozca, es totalmente gratuito y suelo poner con cierta frecuencia, por no ser una vez al mes, aproximadamente un post relacionado con el tema de la animación, siempre intentando que el contenido sea lo más didáctico posible. Pero, bueno, yo nunca tuve la posibilidad de poder estudiar en una escuela, nunca tuve el acceso a ese tipo de cosas y me acuerdo que en mi época no había muchísima información acerca de la animación y todo lo aprendías un poco a base de golpes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hoy día tengo ya cierta experiencia y me gusta compartir lo que sé de forma totalmente gratuita para aquel que no pueda permitirse ir a una escuela o algo parecido. Entonces, si queréis visitar el blog, pues ahí lo tenéis. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y el tiempo que quede, por supuesto, preguntas, no sé cuánto tiempo queda, todas las preguntas que queráis. ¿Queda? Pues venga, todas las preguntas que queráis. De cualquier cosa relacionada con la animación, lo que queráis, no tiene por qué ser de la charla. Dime, cuéntame. Yo, a ver, más que una escuela reconocida, yo creo que lo que es importante es el contacto con un profesional, ¿vale? Entonces, hay escuelas que, sin entrar en nombres y demás, que te ofrecen el poder estar enseñándole a tu trabajo a un profesional que tiene ya mucha experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso a mí me parece muy positivo porque te va a ayudar a aprender muy deprisa. Es decir, creo que eso es algo positivo. El tema de trabajar de forma autodidacta, yo creo que eso te diría que casi no existe en el sentido de que, bueno, yo tampoco me puedo considerar autodidacta exactamente. Es decir, yo he aprendido de otros profesionales que tenía alrededor. Es decir, yo veía su trabajo e intentaba absorber como una esponja. Pero necesitas eso, de alguna manera. No el apuntarte a una escuela concreta, a un curso concreto, ¿no? Porque igual te puedes apuntar a una escuela y tener la mala suerte de que la persona con la que encuentras o que está dándote, digamos, las clases o que es tu tutor, es una persona que a lo mejor sí tiene mucha experiencia, pero no transmite. Y a lo mejor lo que le vas a sacar ahí va a ser muy poco. Entonces, se trata más de eso, de tener profesionales a tu alrededor de los que conseguir ir aprendiendo y sacando esa información. Eso yo creo que es la clave de todo esto. Yo te iba a decir una cosa. Yo pienso que es garantía. Primero, que la enseñanza, las escuelas, en otros sitios que en España están vistas de diferente manera. Gobelán o Calar, o ¿cómo se llama la escuela esta de Canadá? Ahora no recuerdo cómo. Cualquier escuela de estas son cinco años de carrera y aquí dan cursos de tres meses y ya tienes que ser animador. Venir de una escuela de estas, venir de Gobelán o eso, es una carta de presentación buena. Sí, cierto, sí. Hay otro factor súper importante, es el tiempo. Efectivamente, estoy de acuerdo con Manuel. Es decir, si alguien te ofrece aprender animación en cinco meses, cinco meses no. Es decir, la animación es algo que se tarda tiempo no ya en enseñar, sino en absorber. Que tú empieces a interiorizar ciertas cosas. Yo recuerdo que en la Facultad de Bellas Artes ha habido pocos profesores que me hayan marcado realmente o que me hayan dejado impronta. Y hay muchas cosas que me contaban. En primero de carrera tuve un profesor fantástico, se llamaba Eduardo Bonatti, pintor. Y este hombre me contaba cosas a veces que yo años más tarde, años más tarde, estaban ahí en mi cabeza, años más tarde terminé entendiendo y dije, este señor se refería a esto. Es decir, lo importante es eso, el tiempo y que tengas una persona que de alguna manera te esté dando una información de primera calidad. Te esté dando cosas que realmente tú te estén aportando a tu crecimiento personal como animador o como artista. ¿Sí? ¿Más cosas? Sí. Vale, sí, sí, sí. Esperamos al micrófono, mejor. Hola. Primero, gracias por la charla, muy interesante todo. Muchas gracias. Y también quería preguntarte algo que me llamó mucho la atención y no había escuchado antes lo que dijiste del reel, del breakdown. Podrías hablar un poquito mejor porque te entendí que a lo mejor es información que se pone en diferentes planos o de la reel o va aparte. Vale, te lo explico. Sí, es un documento PDF, en PDF igual que un Word, un documento en un formato que sea universal, que lo pueda leer cualquiera a la primera, en la que vas a contar por orden de aparición en la reel qué es lo que has hecho, cuál ha sido tu trabajo en cada plano. Imagínate, a mí recuerdo que cuando estaba en Bren llegó una demo reel de un chico que había estado trabajando en el Gigante de Hierro. Yo vi la reel y dije, fantástico. Luego, cuando leí el breakdown, me di cuenta que lo que había animado es el halo que deja la linterna en este. Entonces, muy importante, muy honesto por su parte también. Es decir, bueno, yo realmente lo único que he hecho es el halo de la linterna del niño cuando está apuntando. Entonces, él me explicaba qué es lo que había hecho en cada plano. Entonces, es súper importante eso porque al final estás incluyendo en tu reel un plano que lo está viendo una persona pero no sabe exactamente qué has hecho ahí. Entonces, es importante, en primer lugar, plano a plano, por orden de aparición en tu reel, qué has hecho en cada uno de los planos, sea el trabajo que sea de iluminación, modelado o varios. Después, el software que has utilizado. Bueno, no es importante pero sí es algo, un dato más. El tiempo, esto es muy importante, el tiempo que has utilizado también. Hay veces que ves una reel fantástica con test de animación muy bien hechos y a lo mejor con ese test esa persona ha estado dos meses. Y, bueno, estás contratando para trabajar en una producción en la que se va muchísimo más rápido. Bueno, pues te hace una idea de lo que puede llegar a esa persona con dos meses de trabajo encima de un plano. Pero si resulta que el plano tiene que estar en cinco días, no es igual. Entonces, todos esos datos vienen muy bien. ¿Cuánto tiempo has empleado en el plano, en realizar ese trabajo, el software? En fin, todos los datos que puedas aportar siempre van a estar bien para que esa persona pueda hacer una buena valoración de tu trabajo, ¿vale? Sí, por ejemplo, si trabajaras en equipo, también lo pones, ¿no? ¿Sí? ¿En equipo? Sí, en equipo, dentro del mismo plano que te ayudaron, no sé, a dos, a lo mejor fueron dos personas haciendo algo. Claro, por supuesto, tú lo dices si has trabajado en equipo y no hay nada exactamente tuyo al 100%. ¿Vale? Puedes poner, no, yo solo el personaje que hay en la esquina de la derecha. Y ya está, pues ese. O no, hice los dos. O lo hicimos a medias, ¿no? No sé, lo que sea, ¿no? Porque estoy hablando que esto que estoy comentando de la reel es universal. Puede ser para una reel de iluminación, de una reel de un diseñador, de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Y eso termina siendo un documento en PDF, que se adjunta junto con el currículum y el enlace al blog. O sea, sería un total... Sí, un apartado más en el blog, que pinche y lo abra y ya está. Y os aconsejo eso, que lo hagáis en PDF porque es universal. Igual que el currículum, lo ponéis en PDF y en cualquier ordenador, pues, está en la que lo va a dar. O sea, entonces, pinchas y se abre. Ya está. Intentar que los formatos siempre sean universales, igual que las reels. Bueno, ahora mismo con el tema de Vimeo ya está, ¿no? Pero antiguamente es lo mismo. Que el códec lo pueda leer, que no tenga que descargarse otro códec o cosas por el estilo. Siempre ponerle todo a la persona que lo va a ver lo más fácil posible. Se agradece mucho, ¿eh? Se agradece mucho. Da sensación de profesionalidad. Muchas gracias. Nada, un placer. Sí, más preguntas. Sí. 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 Claro. A veces, cinco días, ¿eh? Ya. Para ver, el trabajo es muy poco. Sí. ¿Tenemos un criterio para decir, bueno, tenemos cinco días, pero el chico lo ha hecho en diez o en ocho? Ya. ¿Cuántas dentro de cómo se ha tratado? No, sí, por supuesto. O sea, vamos a ver. Es simplemente una forma de valorarlo. Es decir, de ver un poco hasta dónde puede llegar esa persona. Yo he visto, por ejemplo, Reels, que te lo dicen honestamente, no, mira, esto era una producción en la que empleaba un día y medio por cada plano. Por ejemplo, el lince perdido, me llegó una reel, y era un día y medio por cada plano. Bueno, ahí estaba, ¿no? Estaban, tú ves que el plano a lo mejor no ha tenido el tiempo para dejarlo totalmente refinado, pero sí ves que el planteamiento es muy bueno, ¿no? Realmente una producción, por ejemplo, nosotros Tadeo, Atrapa la Bandera, nosotros estamos haciendo en Tadeo son 14 segundos a la semana, lo que hace un animador, y en Atrapa la Bandera, 10 segundos a la semana. Son producciones relativamente altas para un largometraje, ¿vale? En un largometraje, por ejemplo, que están haciendo en Illion, creo que es segundo y medio o dos, no estoy seguro. En Illion estaban en tres, en tres segundos a la semana. Tres inicial. Illion. Tres inicial. Inicial. Sí, exacto. ¿Que puede ser menos? Sí, yo lo que me ha llegado es que es un segundo y medio, dos o mucho. Un segundo y medio. Sí, exacto. Entonces, lo que comento, que realmente se trata de tener algo, algún elemento para poder valorar eso. Pero al final lo único que va viendo uno es que realmente el planteamiento del plano sea bueno, que esa persona anima, ¿no? ¿Vale? Lo que decía Miguel Ángel. Tú puedes ver rápidamente en un plano si esa persona anima o no anima. Yo hay una cosa, por ejemplo, que ocurre mucho, ahora que estoy trabajando aquí en Livebox, hay mucha gente que sale de la escuela y trabaja con nosotros como junior, ¿no? Y parece que todo el mundo está esperando que le des algún plano de acting para lucirse, ¿vale? Y eso es algo totalmente falso. Es decir, un animador es lo que es con un plano más sencillo, más complicado. Da igual, realmente. No vas a poder mostrar más con un plano de acting, al revés. Incluso a lo mejor vas a mostrar muchas más carencias. Se van a hacer más evidentes las carencias que puedas tener, ¿no? Entonces, realmente, lo importante es cómo has resuelto ese plano, ¿vale? Y el, digamos, lo que tú eres en ese momento como animador, que esté puesto toda la carne ahí del asador, ¿no? Yo recuerdo un plano que me impresionó mucho en... Lo puse como ejemplo en mi blog de Cristina, una animadora que, bueno, hoy día ya esta chica es senior, ya tiene una experiencia increíble. Y esta chica estaba en Planeta 51 como junior, ¿vale? Y le dieron un plano, que era un plano general, con los dos personajes de espaldas ahí al fondo. Y, bueno, a ti te dan un plano de esos y dices, aquí, ¿qué voy a hacer? Nada, pues lo justo y ya está, venga, ya a correr. No, no, esta chica se lo curró y hizo uno de los mejores planos de la secuencia. ¿Por qué? Bueno, pues le metió ahí mucha chicha. Es decir, entonces, realmente, cómo es un animador se ve en cualquier plano que hagas. ¿Cómo es? Si has tenido mucho tiempo, poco tiempo, si eres mejor o peor, se ve ahí, ¿vale? ¿Más cosas? Sí. Cuando estás haciendo una negociación, tienes un gran componente de trabajo en equipo en la negociación. Sí. ¿Cómo te aseguras de que cada parte encaja bien con la negociación en el total? Claro, este tiene un plan, este tiene el otro, este tiene el tubo, estos son los modelos antes, este tiene el de las futuras. ¿Cómo, más o menos, en vistas generales, la colaboración? Consigues uniformidad, digamos. Bueno, hay una parte que, bueno, aquí en España tampoco tenemos grandes presupuestos y no podemos dedicarlo mucho, pero que es la preproducción. En la preproducción de una película, uno lo que está es definiendo un poco el estilo, lo que quiere, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de tiempo para poder, digamos, determinar cuál va a ser el estilo. Se hacen unos cuantos planos de ejemplo y luego hay otro tema que eso garantiza un poco, que se sepa un poco más o menos cuál es lo que se busca para esa película. Y al margen de eso hay otro tema que es el de generar librerías, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los plugins que tenemos dentro de las cosas que tenemos es un software, digamos, una parte del software que nos permite guardar expresiones, ¿vale? Expresiones de cara, de bocas, todo ese tipo de cosas. Entonces, hacemos las bocas generales de un personaje determinado, cuándo está enfadado, cuándo está contento, qué expresiones tiene, cómo es él, ¿vale? Y de esa manera, si cada animador lo utiliza de base para poder empezar a plantar el plano, se garantiza que todo más o menos se parezca, ¿no? Eso es un poco. Otra es, cuando nosotros mostramos los planos al director, lo mostramos montados con el anterior y el posterior como poco. Entonces, eso te garantiza también que estás viendo cómo funciona dentro de la secuencia, ¿vale? El plano para que de alguna manera todo se parezca, ¿no? Y al final estás viendo también el montaje del progreso. Es decir, cuando todo está en blocking, lo montas todo para ver cómo funciona, a ver si hay algún plano que desentona porque se vaya de estilo o lo que sea. Sí, eso es. Sí, el hallado siempre está definido antes de empezar a trabajar de toda la secuencia, ¿no? Al margen de los datos que tengas con la preproducción, del estilo que se persigue y todo eso, al margen de eso hay muchas veces que se está trabajando en paralelo, ¿no? Que estás trabajando con otro animador que tiene un plano que va justo contigo y lo que hay que hacer ahí es coordinarse, ¿no? Hablas con el otro animador para ponerte de acuerdo un poco, ves un poco el planteamiento que está haciendo ya con la videoreferencia, si hay videoreferencia o con el blocking, ¿vale? Para ver por dónde va, para que de alguna manera encajen bien el uno con el otro. Sí, sí, fundamental. Se tiene que intentar que parezca que todo está hecho con una única mano dentro de lo que se puede. Sí, ¿más cosas? Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. No, 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 para nada. O sea, en cualquier momento, bueno, realmente, yo te digo, uno de los mejores animadores que tengo, le tengo enfrente mío, Pepe Mi, este hombre es arquitecto técnico. Hizo la carrera, por lo mismo, y cuando acabó la carrera dijo, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, se metió en Pepe Land y empezó su carrera profesional después como animador. Y hoy día está trabajando con nosotros, es uno de los mejores del equipo. Y he conocido, por ejemplo, casos, por ejemplo, de Gustavo. Gustavo, un tío fantástico, está trabajando hoy día con Illumination, en Magaf. Está trabajando en las películas de los Minions y demás. Estuvo trabajando con nosotros en Tadeo, también en Planeta 51. Lo conozco desde Planeta 51. Y este hombre, cuando empezó su carrera profesional, tenía 40 años como animador, te estoy hablando. Este hombre era economista. Tenía un trabajo fijo, estable y demás. Y dijo, ¿qué hago yo aquí? Yo quiero ser animador. Entonces, hizo Animation Mentor. Empezó a trabajar en Barcelona, en una serie que se llama Telmo y Tula, creo, o algo así. Y luego se fue a trabajar en Planeta 51. Estaba ahí como animador fix, es decir, los que arreglan las cosas, que se atraviesan y no sé qué. Luego saltó animador junior. Estuvo con nosotros de junior en Tadeo. Luego, como iba progresando muy bien, este hombre, la verdad, que tenía una dedicación excelente, le ascendimos a animador. Y después de trabajar con nosotros, se fue a Candor y después de Candor a Illumination. Es decir, y el tío hoy día es un gran animador. Empezó a los 40 años. O sea, no hay edad. Hay una cosa que comenté, que me lo rullé en la escuela, lo comentaba. La escuela Animum de Malaga, que tiene una formación muy buena online, que el ser mayor en determinadas ocasiones también tiene experiencia. Y eso sí que se cuenta cuando se tiene que trabajar en equipo. O sea, es decir, no es que sea un hándicap, sino que a veces, si tú ya vienes, aunque seas junior, pero has trabajado en equipo, en lo que sea, pero tú ya sabes acatar modificaciones, morderte la lengua a veces, cuando algo no te parece bien y tienes que acatar, eso ayuda. O sea, es lo contrario. Es decir, es así, ¿no? Hablando de arquitectura, yo llegué a segundo de aparejadores también y dejé la carrera por dedicarme a eso. Y Pedro Solís arreglaba traga perras hasta los 30 años y luego se metió a... Sí, sí, a los estudios. Sí, es cierto. O sea, realmente, yo creo que cualquier momento es bueno para eso. Mira, Borja Montoro, uno de los mejores diseñadores de personajes que yo diría que hay en el mundo. ¿Quién es físico? Ah, Valentín Amador. Pues igual, este hombre está en Disney, igual, es un genio ese tío. Y fíjate, eso no tiene nada que ver. Yo creo que es que también nos venden un poco la moto en esta sociedad en general. Y creo que es un grandísimo rol de la seguridad. Parece que no, por aquí, que esto es seguro, vas a tener trabajo y todo eso. Y eso no es nada, realmente, en punto de vista. Es decir, yo respeto a la gente que tiene esa visión, pero realmente creo que en la vida hay que vivirla. O sea, no es tan larga la vida. Hay que disfrutarla cada día. Y no me imagino estar trabajando en algo con el que realmente no disfrutes. No estés todos los días... Yo voy todos los días al trabajo encantado. Es decir, te levantas a las 10 de la mañana. Eso no le gusta a nadie. Pero vas allí a disfrutar. Yo me río muchísimo en mi trabajo allí. Una de las cosas que me gustan del iVoox es que hay un equipo creativo, ¿vale? De unas 12 personas que trabajamos no solamente en nuestros departamentos concretos, sino que también trabajamos en lo que es el propio guión de la película y el propio desarrollo de la película. Nosotros nos pasan el guión e intentamos darle una vuelta a todo lo que nos dejan, ¿no? De alguna manera. Y en esas reuniones yo me lo paso fantástico. O sea, nos reímos a carcajada limpia. Son reuniones fantásticas. Entonces, claro, yo de allí, de esas reuniones, hago contentísimo. Mira, me están pagando por pasármelo bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fantástico, ¿no? Fui una sola reunión, pero de casualidad. Creo que fue la segunda vez que fui por allí. Sí. Que entre una cosa y otra decía, ¿de dónde metemos a este? Dice, venga, que se venga con nosotros a la reunión de preproducción de Tadeo II. Desarrollo, sí. Es una maravilla. O sea, claro, yo venía de mi pequeño estudio aquí. Fui allí a la iVoox, me metí en aquella reunión con diseños de personajes. Sí, sí. Y con todo aquello, tío, y es una pasada. Es una pasada. O sea, yo pago. Bueno, es lo que dice que hay gente que no cobra e incluso que paga. Yo pagaría por estar en esas reuniones. Pero no, no, hay que cobrar, hay que cobrar. Claro. Sí, hombre, hay una cosa que está muy clara. O sea, tampoco quiero vender la moto como que esta profesión es fantástica, maravillosa, nos vamos a dedicar todos a ello. No es un mundo de color de rosa, para nada. O sea, vamos a ver, tenemos que tener claro cómo es esta profesión. Es cierto que si te gusta disfrutas mucho de ella, ¿no? Pero también tienes que estar dispuesto a estar con la maleta de un lado para otro. Es decir, esto, nosotros somos un poco como los actores de una peli o la gente que trabaja en Imagen Real. Es decir, si hace una peli, te contratan para esa peli. Cuando se acaba la peli, se acabó. O la serie o lo que sea. Entonces, también tienes que estar dispuesto un poco a eso y lo que significa, ¿no? Si tienes familia, pues que igual te toca estar como los marineros, ¿no? Seis meses en un sitio, tres meses en otro y estar, no sé, es así como funciona, ¿no? Y tampoco, si alguien piensa que se gana mucho dinero, pues tampoco es así. Es decir, realmente hoy día los sueldos no son malos, pero tampoco se gana dinero como para decir, no, me dedico a esto, me forro y luego… No, no, eso no funciona así. Entonces, bueno, pero te tiene que gustar, es una profesión, yo no me dedicaría hoy día a otra cosa. Si estoy en animación es porque disfruto, ¿no? El día que mañana no esté disfrutando de la profesión, pues veré a qué me dedico, ¿no? Pero hoy día ya te digo, disfruto de la profesión y puedo vivir de ella. No sé si hay más preguntas. ¿Queréis más? Bueno, si no hay más preguntas, tú perdes el tiempo, o sea, que te siente que el tiempo lo ha clavado. Se nota que es animador, el timing lo tiene ahí, lo tiene clavado. Un aplauso grande a Maxi Díaz, por favor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido, de verdad. A vosotros, gracias.